Vengo de un lugar muy lejos de aquí Y de ese rincón donde perecí Me escapé por fin, desaparecí No albergo rencor ¿Y por qué fue así? Ya no me pregunto ¿Quién reparte cartas? Hago lo que puedo Y una se la manga Perdí la partida Perdí la partida, pero hicieron trepas Dos estandes de la vez que no eran danza Estoy escribiendo, tú si quieres pasar Este es un recuerdo de mi yoma jara La reminiscencia de una vida parda Todos los problemas que llevo a la espalda Esta es la mochila de piedras carganas Esta es la gran mierda de la que te hablaba Casi quince años Déjale allí Mi yo bucanero El ron para ti Y de todo cero No es para mí Solo soy agresivo Solo soy agresivo Por aquí En la troca la miseria de mí Te he alejado de todo Te vi Apartar la mirada de mí Era solo un despojo para ti Hoy he vuelto a mis días de terror Los cambio con canciones de amor Música forandera y un hedor Ya sufre que el infierno me dejó Voy a toda hostia Cansados de darme hostias Para ti una historia más Para mí la gloria hay más Música forandera y un despojo 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 Música forandera y un despojo